Nuestro segundo entrevistado de la noche, Juan José Hidalgo, doctor penalista, abogado criminólogo, máster en cultura de paz, educación, conflictos y derechos humanos, autor del libro Criminología para la Paz, ex director de rehabilitación social también, Blanca. Bien, muchísimas gracias, doctor, muy buenas noches, bienvenido a La Defensa y discúlpenos estos 15 minutos de preámbulo, pero era necesario que nuestros oyentes y gente que nos sigue, siga y tenga el contexto de este hecho. Si me ayuda, por favor, poniéndose en el centro de la cámara, le agradecería muchísimo un mensaje de producción. Bien, doctor, buenas noches, bienvenido a La Defensa. Usted, como conocedor de la jurisprudencia penal y experto en la materia, ¿cuál es su primera lectura de lo que ocurrió ayer con Danilo Carrera? ¿Fue legal la retención? ¿No fue legal? ¿Fue legal que le quiten el pasaporte? ¿No fue legal? Cuéntenos un poco cuál es su lectura. Mi lectura es que en el Ecuador se está viviendo un síndrome peligroso que ya es alertado por organismos internacionales que se llama populismo penal. Hacer política por medio de el mayor poder que tiene el Estado y el derecho más delicado que tiene el Estado, la justicia más delicada que tiene el Estado, que es el derecho penal. Si no había orden de detención, si no hay un proceso abierto en contra de un ciudadano, no quiero referirme a Danilo Carrera, de un ciudadano, impedirle su viaje, retenerle legalmente sus documentos. Y por una simple ampliación de versión, me parece que eso pone en riesgo la libertad de esa persona, independientemente de los delitos por los que se encuentran investigados. Y lastimosamente la Fiscalía General del Estado y todos los políticos utilizan como primer instrumento y como primera herramienta la denuncia, el juicio, el delito para destruirle más el primero el honor de una persona, cosificar a la persona y después poder hacer con esa cosa lo que se quiera. Me parece, según las notas que ustedes me han enseñado y lo que he visto antes de la entrevista, que no había necesidad de retenerlo en el aeropuerto ni tampoco necesidad de que se le retengan sus documentos de forma ilegal. Importantísimo. Mave, a mí me encantaría que le deje un preámbulo del caso Encuentro para que también el doctor nos dé, por favor, una lectura que es importante. No, no, el caso Encuentro lo conozco. El caso Encuentro lo conozco. Lo que no encuentro es la legalidad de querer hacer un show mediático de todo tema penal. Digamos, un tema penal es delicado y cuando hacemos eso creemos que le estamos haciendo daño a una persona en particular, pero lo que realmente estamos haciendo daño es a todos porque damos una patente de curso para que cualquier autoridad abuse. Abogado, si bien es cierto, usted ha asegurado que esto es un populismo penal y yo leyendo algunos comentarios en Twitter, en las redes sociales, decían que y se manifestaba que el ecuatoriano no desea que pase algo similar a lo que ocurrió con algunos exfuncionarios de la época del correísmo. Es decir, que se iban, salían del país, se iban a bodas eternas y nunca más regresaban. No sería por ahí también que estaría la situación. Por eso es que usted quiere reconstruir. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hace dos días salió en un periódico que habían 178 innovaciones previas por los delitos relacionados a la venta de medicinas. ¿Cierto? Y que apenas dos o tres estaban en juicio. ¿Saben por qué pasa eso? Porque primero se hace el show y después se hace la investigación. Cuando lo que debe ocurrir es que primero se haga la investigación y cuando usted tiene todo, todo, todo para que esa persona se vaya a la cárcel y cumpla una condena, se lo haga. Pero el problema es que nosotros primero cogemos preso a las personas, detenemos a las personas. Y ¿saben qué? Yo no me estoy haciendo esta queja en el sentido de defender al ciudadano Carrera. Hago esta queja por cómo, ciudadano, porque quiero que la gente vaya a la justicia y sea condenada. Pero de allí a que yo esté de acuerdo como jurista de que a alguien se le violen los derechos, no estoy de acuerdo. O sea, no se siguieron los procedimientos respectivos, abogado. Muy buenas noches. Le saluda a la empanchana. Entonces, la fiscalía, por no decir la fiscal general, actuaron erróneamente. ¿Fue un fallo obvio en este sentido? Me parece que por los detalles que estoy conociendo, me parece que hay un abuso de poder. Sí, sin duda. Y me refiero también a eso, el detalle del comunicado que emite Danilo Carrera al final de esta tarde. Dice que él ya estaba sentadito en el avión y le dijeron, baje. No sabía por qué. Lo sacan, tuvieron que bajar la maleta incluso del avión y luego lo llevan. Así como un expresidente se le metieron a la casa mientras dormía. Y así como nos llevan a todos lados con cámaras cuando rompen las paredes. Pero cuando usted va y revisa el proceso, se da cuenta que no tiene cómo justificar después una acusación. Y por eso los juicios, apolíticos particularmente, se terminan cayendo. No porque solamente haya corrupción judicial. Ojo, y digo no solamente por eso, sino porque no sustentan el proceso antes de hacer estas acciones de tipo mediática. Que lo único que nos dejan a nosotros los ecuatorianos un sinsabor, que muchos ecuatorianos han de haber estado felices. Que el señor Carrera se calculaba preso. Y como dice bien el abogado Granja, realmente fue una mentira al país. Es importantísimo, doctor, lo que usted menciona. Porque efectivamente, justo en el programa de ayer nosotros analizábamos la ligereza con la que algunos jueces sueltan a presuntos delincuentes que están vinculados con las mafias. Y que es un espectro totalmente diferente, pero que también cae en esto. Cae en, es indagación previa, solamente lo querían para versión, etcétera, etcétera. Como ocurre en este momento con Danilo. Ahora, aquí hay una delgada línea entre una acción directa, no de un juez, sino de la Fiscalía General del Estado. Entonces, ante aquello, Danilo Carrera puede presentar alguna acción directa por este hecho de presunta vulneración de sus derechos, como se lee. Claro, porque habría de una detención arbitraria, salvo, salvo que él se lo haya llamado a dar versión dos o tres veces y él no haya acudido. En ese sentido, la Fiscalía sí tiene la potestad de ordenar que se lo detenga para que rinda la versión como la rindió ayer. Pero de ahí, que un ciudadano que está investigado en una indagación previa tenga que notificar a la Fiscalía si puede o no tener derecho a la movilidad, me parece que es muy exagerado. Importante, doctor. Antes de que nos deje, quiero avanzar con dos puntos importantes. Mabe, no sé si tienes, porque la gente también quiere conocer qué exactamente rodea a Danilo Carrera, aprovechando que está el doctor acá, porque es importante. Yo sé que usted no es constitucionalista, doctor, es experto en derecho penal, pero todo rige en lo mismo, cuando se trata de presunto peculado, presunto corrupción. Así es, Blanca. Bueno, realmente esto aquí es un contexto, una contextualización, perdón, para todos los amigos de redes sociales que nos están observando. Y es, aquí la pregunta, ¿por qué es tan polémico el hecho de que Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, salga del país? En primer lugar, recordemos que semanas atrás el presidente Lazo pidió a la Fiscalía que investiga a su cuñado Carrera, quien en el marco del caso Encuentro ya estaba señalado por su contacto cercano con Rubén Chérez, que fue asesinado hace algunas semanas en Santa Elena y que se jactaba de poner ministros en el gobierno actual. Chérez, recordemos que era seguido por investigadores de inteligencia policial al tener supuestos nexos con la mafia albanesa. Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, recordemos que es un economista guayaquileño de 84 años de edad. Actualmente Danilo Carrera es presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Y desviándonos un poquito del tema, para mí se me gustaría decir una información de última hora, porque recordemos ayer que un total de 11 detenidos fue el saldo de un control policial en Yaguachi. Y no hace mucho se informó que alias La Mole quedó libre. No le formularon cargos en la audiencia, solo 7 quedaron con prisión preventiva del operativo de anoche en Yaguachi. Solo 7 prisión preventiva, 7 de los 11 detenidos en total. Eso es lo que tenemos. Aprovecho. ¿Abogado? Sí, sí nos está escuchando el doctor, ¿no? Sí, ahí está. Sí, por supuesto. Bueno, y por último, le escuchamos, adelante abogado. Sí, primero usted el abogado. Lo que pasa, hace dos días creo que sacaron a uno en emeraldas, un tal y a Heddy. Exacto, exacto. Ayer. Mire, el problema es el siguiente. Si usted va a detener a un ciudadano de 85 años, que tiene bienes, que tiene arraigo, que tiene lo que sea, no lo puede, pues, dictar prisión preventiva. No puede, porque es adulto mayor. Entonces, detener a alguien y hacerle creer a la gente que lo detiene, es básicamente demostrarle, yo tengo el poder, no me importa quién seas a quién acuso. Pero detienen, supuestamente, a uno de los líderes de los tiguerones. ¿Y por qué lo acusan? Por un delito que no es mayor de cinco años. Por lo tanto, ¿le pueden o no le pueden dictar prisión preventiva? La respuesta es simple, no. Pero a ustedes, los periodistas y a nosotros, los ciudadanos, nos informan que el hombre ha matado a medio de la humanidad, pero por el delito de asesinato no lo llevan a la justicia. Entonces le pregunto, ¿qué sería mejor? ¿Llevarlo a la justicia por el delito de asesinato para que se pudra en la cárcel o llevarlo a la justicia por cualquier cosa para que salga? Esa es la pregunta que yo le hago a la ciudadanía general. ¿Qué prefieren? ¿Que los delincuentes peligrosos realmente se queden presos por los delitos que realmente cometieron o se queden presos por los delitos que necesito, que no logro demostrar, pero que necesito tener presos para poder investigar ahí, recién, qué es lo que le puedo imputar? ¿Le parece a usted que eso es algo que tiene que ver con el derecho constitucional, el debido proceso, lo que sea? Sé que no estoy siendo popular con esta respuesta, pero le hago esa pregunta. Entonces, si yo quiero alias él, mi preso, por supuesto, pero acúsenlo por lo que tienes que acusarlo, por el delito correcto, y asegúrense de que el parte, la prueba, el medio y todo se haga de la manera correcta para que no salga. Y no estemos diciendo solamente jueces corruptos. Sí, doctor, le cuento que yo coincido totalmente con usted, a nuestra sociedad le hace muchísima falta un curso exhaustivo de derecho penal, la ira, quizás la vulneración a la que estamos sometidos en este escenario de inseguridad que nos somete, porque nos somete, nos hace pensar que inmediatamente tienen que ocurrir, que tienen que encerrar los 40 años, y bueno, tenemos un código orgánico integral penal. Exacto, exacto. Y bueno... ¿Sabes qué es lo que pasa? Sí. Que al miedo le gana la razón, al miedo le gana la justicia y al miedo le gana la verdad. Tenemos que dejar de actuar por emociones y aplicar, más que entender el derecho penal, aplicar la razón, que es lo que nos distingue de las bestias. Doctor, una entrevista muy clarificadora, no será la primera vez que nos acompañe, seguro le llamaremos nuevamente. Muchísimas gracias por sus luces esta noche. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Gracias, abogado. Gracias.